Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla, acompañado aquí de mi hermano Andro Sevilla desde nuestra nueva casa en Richmond, California, GMC Buick. Como ustedes saben, nosotros contamos con más de 10 años de servicio trayéndole a todos ustedes los mejores precios del área de la bahía. Así que no le cambie, continuamos. Los hermanos Sevilla han llegado a Richmond Hilltop con los mejores precios en el área de la bahía. ¿Qué tal amigos? Los saluda Andro Sevilla aquí desde la GMC Buick en Richmond. Para toda esa gente que se quiere dar un lujo, después de tantos años de trabajo, esta camioneta es perfecta, la 2016 Yukon Denali. Como pueden ver, esta camioneta es para 8 pasajeros, tiene DVD para todos los niños, ya que se la quieren llevar a la nieve, al campo, a donde sea esta camioneta es perfecta. Así que llame ahora. Recuerda que con los hermanos Sevilla todo es posible. Así que no se les olvide, llame al número de sus pantallas, los estamos esperando. Hola mi gente, ¿cómo está? Los saluda Alejandro Sevilla desde nuestra nueva casa aquí en Richmond, California, en la GMC y la Volkswagen. Miren nada más que les hemos traído por aquí, un 2014 Honda CR-V. Perfecto para toda esa familia que quiere gastar poquito en gasolina, pero que quiere un coche bueno, bonito y barato. No lo pienses más, tenemos precios que no te la vas a creer. Marca el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. ¿Qué tal amigos? Para toda esa gente que está buscando una troca para el trabajo, pero a la misma vez algo familiar, esta troca es perfecta. La favorita de toda la gente, la 2009 Toyota Tacoma. Como puede ver, esta camioneta tiene cuatro puertas, está levantada, lista para que se la lleve a pasear. Llame ahora, pregunta por los hermanos Sevilla y nosotros te vamos a ayudar personalmente. Llame ahora. Hola mi gente, ¿cómo está? Los saluda Alejandro Sevilla desde nuestra nueva casa aquí en la Volkswagen y GMC de Hilltop Richmond. Miren nada más que le tenemos por aquí, para todos ustedes que están buscando un sedán amplio, bueno en gasolina, confiable. Tenemos este 2015 Volkswagen Passat, como usted puede ver está enterito, millas bajas, todavía tienes garantía de fábrica, así que por favor no lo pienses más. No te preocupes si no tienes down payment, mal crédito, aquí yo te puedo ayudar. Marca y pregunte por los hermanos Sevilla. Andas buscando algo de siete pasajeros, pero no quieres gastar mucha gasolina. Necesitas este 2017 Buick Encore de seis cilindros con un buenísimo precio, pero solamente lo puedes encontrar conmigo. Shelly, aquí, hable ahora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Andro Sevilla desde la nueva casa de los hermanos Sevilla en Richmond, California. Para toda esa gente que está buscando un carro familiar, buenísimo en gasolina, este carro es perfecto. 2015 Chevy Equinox. Cabe toda la familia, es lujoso, tiene asientos de piel, así que llame ahora, pregunte por uno de los hermanos Sevilla y nosotros le vamos a ayudar personalmente. Llame ahora. ¿Qué tal amigos? Es César Olivera aquí en la GMC de Richmond. Aquí tenemos algo lujoso, elegante y también bonita. Se llama la 2016 Nissan Maxima, con un precio bendito. Marca ahora. Hola mi gente, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla aquí desde nuestra nueva casa en Richmond, California. Aquí en la GMC Buick de Hilltop. Como usted puede ver, le he traído aquí la 2017 GMC Sierra. Una de las trocas más vendidas a nivel mundial, además de que contamos con el mayor inventario de sierras en todo el área de la bahía. Así que por favor no lo piense más, esta troca viene con especiales para que usted se la pueda llevar a su casa. Marca el número de sus pantallas. ¿Qué tal amigos? Los saluda Andro Sevilla. En el 2017 les quiero recordar que estamos estrenando Casa Nueva, lo escuchó bien. Casa Nueva, con doble alimentario, con muchas ofertas y con más de 10 años de servicio y experiencia que ustedes se merecen. Llame ahora. Los hermanos Sevilla han llegado a Richmond Hilltop con los mejores precios en el área de la bahía. ¿Qué tal amigos? Los saluda Andro Sevilla aquí desde nuestra nueva casa en la GMC de Hilltop. Lo escuchó bien en la GMC de Richmond. Acuérdense gente, estamos al lado de la autopista 80 en la salida Hilltop Auto Plaza. Ahora, para toda esa gente que está buscando una troca para el trabajo, algo bueno en gasolina, qué mejor que la nueva y rediseñada GMC Canyon. Esta camioneta fue la troca del año del año pasado, así que como pueden ver es de cuatro puertas, cabina sencilla, cabina completa, cuatro por cuatro. Llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla. Y nosotros les vamos a ayudar a que se lleve esta chulada a su casa hoy mismo. Amigos, les quiero recordar que aquí en nuestra nueva casa contamos con más de 500 carros en el inventario de todo tipo de marca, todo tipo de colores, lo que usted quiera, aquí lo tenemos. Por favor, recuerde, marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Les saluda César aquí con los hermanos Sevilla. Si están buscando un carro con mucho espacio, le presento el famoso Golf Wagon, disponible en todos colores. Llame ahora. Te saluda Chelly aquí de Hilltop GMC Buick. Aquí tengo esta 2017 Buick Lacrosse, muy espacioso y súper deportivo. Si te gusta el carro, habla ahora y preguntas por Chelly. Y amigos, les quiero recordar que con los hermanos Sevilla y nuestra nueva casa en la GMC Buick, contamos con un gran inventario de carros nuevos y usados. Así que ya sean carros deportivos, carros familiares, trocas para el trabajo, tenemos de todo. Como esta 2015 F-150, perfecta para el trabajo, para la familia. Llame ahora, pregunta por uno de los hermanos Sevilla y no acepten limitaciones. Llame ahora. Te saluda Chelly aquí de la Hilltop GMC Buick. Aquí tengo un 2017 Buick Encore, súper económico, amplio y con un buenísimo precio este mes. Queremos vender todos los 2017 que tenemos aquí. Venga, llama a la pantalla ahora y preguntar por Chelly. Amigos, miren nada más que les tengo por aquí. Una troca para el trabajo. Una GMC Sierra 2009 de una cabina. Como usted puede ver, es una troca excelente para el trabajo. Le va a ahorrar mucha gasolina y muy barata. Tiene menos de 50 mil millas. Esta troca se va a vender muy pronto, así que no lo piense más. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Andas buscando algo bonito. En un día cuando estás oleando con un convertible y buena en gasolina y con un buen precio, conmigo se puede hacer. Aquí en la Buick Hilltop, tengo esta 2016 Buick Cascade. Llame ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla desde nuestra nueva casa. Como usted puede ver, contamos con una gran selección de vehículos. Miren nada más que les tengo por aquí. Una 2015 Dodge Ram 1500, cuatro puertas, perfecta para el trabajo o simplemente para la casa. Por favor, esta cameta cuenta con garantía de fábrica todavía, así que no lo piense más. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Te saluda Chelly aquí de la Hilltop GMC Buick. Tengo un 2017 carro familiar aquí con buenos especiales pasando este mes. Podamos sacarte el vehículo que estás manejando y ponerte en esta con los pagos buenos de intereses bajos. No se olvide llamar al número de la pantalla y preguntar por Chelly. Los hermanos Sevilla han llegado a Richmond Hilltop con los mejores precios en el área de la Bahía. ¿Qué tal amigos? Los saluda una vez más Andro Sevilla desde GMC Volkswagen en Richmond. Para toda esa gente que está buscando un carro bueno para la familia, que tiene problemas de crédito, que no tiene mucho down payment, acuérdense que con los hermanos Sevilla todo es posible. Así que por ejemplo, tenemos esta 2013 Hyundai Santa Fe. Como pueden ver, tiene asientos de piel, tiene rines, tiene quemacocos. Llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla. Recuerden, no importa el crédito, no importa el down payment, los hermanos Sevilla le van a ayudar. Así que llame ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Como usted sabe, no podían faltar las trocas. Miren nada más lo que les he traído por aquí. Una 2016 Ford F-150, cuatro puertas. Usted puede sentar a seis pasajeros, ¿escuchó bien? Seis pasajeros, tiene con millas bajas y lo mejor, contamos con muchos bancos que le ayudan a financiar esta troca para que se la lleve a su casa. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Lo prometido es deuda. Los hermanos Sevilla le han traído el inventario que usted ha pedido. ¿Cómo está? 2015 Toyota Tondra. Cuatro puertas, cuatro por cuatro. Llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla. Amigos, ¿cómo están? Les saluda Alejandro Sevilla aquí desde Richmond, California. Miren nada más que les he traído. A todos ustedes que les gusta mantener a la familia contenta, la 2016 Dodge Grand Caravan. Esta camioneta cuenta con millas tan bajas que todavía tiene garantía de fábrica. Contamos con muchos bancos para financiarlo. Así que por favor, no lo piense más. Llame el número de sus pantallas. ¿Qué tal amigos? Para toda esa gente que está buscando un carro usado y deportivo, ¿qué mejor carro que el 2014 Chevy Camaro? Este ha sido de los carros favoritos de toda la gente por los últimos 10 años. Así que llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla. Ahora, acuérdense que estamos al lado de la autopista 80 en la salida Hilltop Automobile Plaza. Llame ahora. Hola mi gente, los saluda Alejandro Sevilla. Y a todos ustedes que trabajan mucho, que se merecen darse algo bien lujoso, bonito, bueno y barato, miren nada más este 2015 BMW. Escuchó bien un 2015 BMW para todos ustedes que trabajan duro y se lo merecen. Por favor, llame el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla para que usted se pueda llevar este carro a su casa. Marque ahora. Y acuérdense amigo, lo prometido es deuda. Y para toda esa gente que me llama cada fin de semana preguntándome por Silverados, ¿qué tenemos aquí? 2014 Chevy Silverado de cuatro puertas. Como pueden ver, esta lista tiene rines, tiene navegación, tiene todo. Así que llame al número de sus pantallas, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros les vamos a ayudar personalmente. Llame ahora. ¿Necesitas mucho espacio? ¿Te encanta lo lujoso? Aquí tengo esta bien equipada 2016 GMC Yukon Denali con un buenísimo precio, pero tienes que hablarme ahora para poder saber. ¿Qué tal amigos? Los saluda Andro Sevilla. En el 2017 les quiero recordar que estamos estrenando Casa Nueva, lo escuchó bien. Casa Nueva con doble alimentario, con muchas ofertas y con más de 10 años de servicio y experiencia que ustedes se merecen. Llame ahora. Amigos, les quiero recordar que aquí en nuestra nueva casa contamos con más de 500 carros en el inventario de todo tipo de marca, todo tipo de colores, lo que usted quiera, aquí lo tenemos. Por favor, recuerde, marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Los hermanos Sevilla han llegado a Richmond Hilltop con los mejores precios en el área de la bahía. Perfecta para toda la familia, 2015 Chevy Equinox, llame ahora. 2009 GMC Sierra, cabina sencilla para todo tipo de trabajo. Marque ahora. 2017 Buick Encore, color perla, muy chula, hable ahora. Bueno, bonito y barato, 2014 Honda CR-V, llame ahora. Camioneta lujosa para toda la familia, 2016 GMC Yukon Denali, llame ahora. Excelente y confiable para toda la familia, 2015 Volkswagen Passat, marque ahora. 2017 Buick Encore, bueno en espacio, bueno en gasolina, llame ahora. Carro familiar a un buen precio, 2013 Honda y Santa Fe, llame ahora. Lujoso para todos ustedes que trabajan duro el 2015 BMW, marque ahora. Troca para el trabajo, 2009 Toyota Tacoma, llame ahora. 2016 Buick Pascada, llame ahora. Y con más de 300 carros nuevos y usados, 2015 Kia Optima, llame ahora. Buena, bonito y barata, 2016 F-150 de cuatro puertas, marque ahora. SUV lujosa, 2015 Ford Edge, llame ahora. Mini Ben para toda la familia, 2016 Dodge Grand Caravan, marque ahora. Rápido y furioso, 2014 Chevy Camaro, llame ahora. 2015 Cuatro puertas, Dodge Grand 1500, marque ahora. Troca del año, 2016 GMC Canyon, llame ahora. 2017 Buick Lacrosse, muy deportivo, llame ahora. Bendito el 2016 Nissan Maxima, marque ahora. La preferida de toda la raza, 2014 Chevy Silverado, llame ahora. La lujosa, 2016 GMC Ucon Denali, hable ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla, acompañado aquí de mi hermano Andro Sevilla, desde nuestra nueva casa en Richmond, California, GMC Buick. Como ustedes saben, nosotros contamos con más de 10 años de servicio, trayéndole a todos ustedes los mejores precios del área de la bahía. Así que no le cambie, continuamos. Te saluda Chelly, aquí de la Hilltop GMC Buick. Aquí tengo un 2017 Buick Onsport, súper económico, amplio y con un buenísimo precio este mes. Queremos vender todos los 2017 que tenemos aquí. Venga, llama a la pantalla ahora y preguntar por Chelly. Amigos, miren nada más que les tengo por aquí. Una troca para el trabajo. Una GMC Sierra 2009 de una cabina. Como usted puede ver, es una troca excelente para el trabajo. Le va a ahorrar mucha gasolina y muy barata. Tiene menos de 50 mil millas. Esta troca se va a vender muy pronto, así que no lo piense más. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. ¿Andas buscando algo bonito? En un día cuando estás oleando con un convertible y buena en gasolina y con un buen precio, conmigo se puede hacer. Aquí en la Buick Hilltop, tengo esta 2016 Buick Cascade. Llame ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla desde nuestra nueva casa. Como usted puede ver, contamos con una gran selección de vehículos. Miren nada más que les tengo por aquí. Una 2015 Dodge Ram 1500, cuatro puertas, perfecta para el trabajo o simplemente para la casa. Por favor, esta camioneta cuenta con garantía de fábrica todavía, así que no lo piense más. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Te saluda Chelly aquí de la Hilltop GMC Buick. Tengo un 2017 carro familiar aquí con buenos especiales pasando este mes. Podemos sacarte el vehículo que estás manejando y ponerte en esta con los pagos buenos, intereses bajos. No se olvide a llamar al número de la pantalla y preguntar por Chelly. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla acompañado aquí de mi hermano Andro Sevilla desde nuestra nueva casa en Richmond, California, GMC Buick. Como usted sabe, nosotros contamos con más de 10 años de servicio trayéndole a todos ustedes los mejores precios del área de la bahía. Así que no le cambie, continuamos. Los hermanos Sevilla han llegado a Richmond Hilltop con los mejores precios en el área de la bahía. ¿Qué tal amigos? Los saluda Andro Sevilla aquí desde la GMC Buick en Richmond. Para toda esa gente que se quiere dar un lujo, después de tantos años de trabajo, esta camioneta es perfecta. La 2016 Yukon Denali. Como pueden ver, esta camioneta es para 8 pasajeros, tiene DVD para todos los niños, ya que se la quieren llevar a la nieve, al campo, a donde sea esta camioneta es perfecta. Así que llame ahora. Recuerda que con los hermanos Sevilla todo es posible. Así que no se les olvide, llame al número de sus pantallas. Los estamos esperando. Hola mi gente, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla desde nuestra nueva casa aquí en Richmond, California, en la GMC y la Volkswagen. Miren nada más que les hemos traído por aquí un 2014 Honda CR-V. Perfecto para toda esa familia que quiere gastar poquito en gasolina, pero que quiere un coche bueno, bonito y barato. No lo pienses más, tenemos precios que no te la vas a creer. Marca el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. ¿Qué tal amigos? Para toda esa gente que está buscando una troca para el trabajo, pero a la misma vez algo familiar, esta troca es perfecta. La favorita de toda la gente, la 2009 Toyota Tacoma. Como pueden ver, esta camioneta tiene cuatro puertas, está levantada, lista para que se la lleve a pasear. Llame ahora, pregunta por los hermanos Sevilla y nosotros te vamos a ayudar personalmente. Llame ahora. Hola mi gente, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla desde nuestra nueva casa aquí en la Volkswagen y GMC de Hilltop Richmond. Miren nada más que le tenemos por aquí. Para todos ustedes que están buscando un sedán amplio, bueno en gasolina, confiable. Tenemos este 2015 Volkswagen Passat, como usted puede ver está enterito, millas bajas, todavía tienes garantía de fábrica, así que por favor no lo pienses más. No te preocupes si no tienes down payment, mal crédito, aquí yo te puedo ayudar. Marca y pregunte por los hermanos Sevilla. Andas buscando algo de siete pasajeros, pero no quieres gastar mucha gasolina. Necesitas este 2017 Buick Encore de seis cilindros con un buenísimo precio, pero solamente lo puedes encontrar conmigo. Shelly, aquí, hable ahora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Andro Sevilla desde la nueva casa de los hermanos Sevilla en Richmond, California. Para toda esa gente que está buscando un carro familiar, buenísimo en gasolina, este carro es perfecto. 2015 Chevy Equinox. Cabe toda la familia, es lujoso, tiene asientos de piel, así que llame ahora, pregunte por uno de los hermanos Sevilla y nosotros le vamos a ayudar personalmente. Llame ahora. ¿Qué tal amigos? Es César Olivera aquí en la GMC de Richmond. Aquí tenemos algo lujoso, elegante y también bonita. Se llama la 2016 Nissan Maxima, con un precio bendito. Marca ahora. Hola mi gente, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla aquí desde nuestra nueva casa en Richmond, California, aquí en la GMC Buick de Hilltop. Como usted puede ver, le he traído aquí la 2017 GMC Sierra, una de las trocas más vendidas a nivel mundial, además de que contamos con el mayor inventario de sierras en todo el área de la bahía. Así que por favor no lo piense más, esta troca viene con especiales para que usted se la pueda llevar a su casa. Marca el número de sus pantallas. ¿Qué tal amigos? Los saluda Andro Sevilla. En el 2017 les quiero recordar que estamos estrenando Casa Nueva, lo escuchó bien. Casa Nueva, con doble inventario, con muchas ofertas y con más de 10 años de servicio y experiencia que ustedes se merecen. Llame ahora. Los hermanos Sevilla han llegado a Richmond Hilltop con los mejores precios en el área de la bahía. ¿Qué tal amigos? Los saluda Andro Sevilla aquí desde nuestra nueva casa en la GMC de Hilltop. Lo escuchó bien en la GMC de Richmond. Acuérdense gente, estamos al lado de la autopista 80 en la salida Hilltop Auto Plaza, ¿ok? Ahora, para toda esa gente que está buscando una troca para el trabajo, algo bueno en gasolina, ¿qué mejor que la nueva y rediseñada GMC Canyon? Esta camioneta fue la troca del año del año pasado, así que como pueden ver, es de cuatro puertas, cabina sencilla, cabina completa, 4x4. Llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros les vamos a ayudar a que se lleve esta chulada a su casa hoy mismo. Amigos, les quiero recordar que aquí en nuestra nueva casa contamos con más de 500 carros en el inventario de todo tipo de marca, todo tipo de colores, lo que usted quiera, aquí lo tenemos. Por favor, recuerde, marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Les saluda César aquí con los hermanos Sevilla. Si están buscando un carro con mucho espacio, le presento el famoso Golf Wagon, disponible en todos colores. Llame ahora. Te saluda Chelly aquí de Hilltop GMC Buick. Aquí tengo esta 2017 Buick Lacrosse, muy espacioso y súper deportivo. Si te gusta el carro, habla ahora y preguntas por Chelly. Y amigos, les quiero recordar que con los hermanos Sevilla y nuestra nueva casa en la GMC Buick, contamos con un gran inventario de carros nuevos y usados. Así que ya sean carros deportivos, carros familiares, trocas para el trabajo, tenemos de todo. Como esta 2015 F-150, perfecta para el trabajo, para la familia. Llame ahora, pregunta por uno de los hermanos Sevilla y no acepten imitaciones. Llame ahora. Te saluda Chelly aquí de la Hilltop GMC Buick. Aquí tengo un 2017 Buick Encore. Súper económico, amplio y con un buenísimo precio este mes. Si queremos vender todos los 2017 que tenemos aquí, venga, llama a la pantalla ahora y preguntar por Chelly. Amigos, miren nada más que les tengo por aquí. Una troca para el trabajo. Una GMC Sierra 2009 de una cabina. Como usted puede ver, es una troca excelente para el trabajo. Le va a ahorrar mucha gasolina y muy barata. Tiene menos de 50 mil millas. Esta troca se va a vender muy pronto, así que no lo piense más. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Andas buscando algo bonito. En un día cuando estás oleando con un convertible y buena en gasolina y con un buen precio, conmigo se puede hacer. Aquí en la Buick Hilltop. Tengo esta 2016 Buick Cascade. Llame ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla desde nuestra nueva casa. Como usted puede ver, contamos con una gran selección de vehículos. Miren nada más que les tengo por aquí. Una 2015 Dodge Ram 1500, cuatro puertas. Perfecta para el trabajo o simplemente para la casa. Por favor, esta camioneta cuenta con garantía de fábrica todavía, así que no lo piense más. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Te saluda Chelly aquí de la Hilltop GMC Buick. Tengo un 2017 carro familiar aquí con buenos especiales pasando este mes. Podamos sacarte el vehículo que estás manejando y ponerte en esta con los pagos buenos, intereses bajos. No se olvide de llamar al número de la pantalla y preguntar por Chelly. Los hermanos Sevilla han llegado a Richmond Hilltop con los mejores precios en el área de la bahía. ¿Qué tal amigos? Los saluda una vez más Andro Sevilla desde GMC Volkswagen en Richmond. Para toda esa gente que está buscando un carro bueno para la familia, que tiene problemas de crédito, que no tiene mucho down payment, acuérdense que con los hermanos Sevilla todo es posible. Así que por ejemplo tenemos esta 2013 Hyundai Santa Fe. Como pueden ver tiene asientos de piel, tiene rines, tiene quemacocos. Llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla. Recuerden, no importa el crédito, no importa el down payment, los hermanos Sevilla le van a ayudar. Así que llame ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Como usted sabe no podían faltar las trocas. Miren nada más lo que les he traído por aquí. Una 2016 Ford F-150, cuatro puertas. Usted puede sentar a seis pasajeros, ¿escuchó bien? Seis pasajeros, tiene con millas vagas y lo mejor, contamos con muchos bancos que le ayudan a financiar esta troca para que se la lleve a su casa. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Lo prometido es deuda. Los hermanos Sevilla le han traído el inventario que usted ha pedido. ¿Cómo está? 2015 Toyota Tondra. Cuatro puertas, cuatro por cuatro. Llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla. Amigos, ¿cómo están? Les saluda Alejandro Sevilla aquí desde Richmond, California. Miren nada más que les he traído. A todos ustedes que les gusta mantener a la familia contenta, la 2016 Dodge Grand Caravan. Esta camioneta cuenta con millas tan bajas que todavía tiene garantía de fábrica. Contamos con muchos bancos para financiarlo. Así que por favor, no lo piense más. Llame el número de sus pantallas. ¿Qué tal amigos? Para toda esa gente que está buscando un carro usado y deportivo, ¿qué mejor carro que el 2014 Chevy Camaro? Este ha sido de los carros favoritos de toda la gente por los últimos 10 años. Así que llame ahora, pregunte por los hermanos Sevilla. Ahora, acuérdense que estamos al lado de la autopista 80 en la salida Hilltop Automall Plaza. Llame ahora. Hola mi gente, los saluda Alejandro Sevilla. Y a todos ustedes que trabajan mucho, que se merecen darse algo bien lujoso, bonito, bueno y barato. Miren nada más este 2015 BMW. Escuchó bien un 2015 BMW para todos ustedes que trabajan duro y se lo merecen. Por favor, llame el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla para que usted se pueda llevar este carro a su casa. Marque ahora. Y acuérdense amigos, lo prometido es deuda. Y para toda esa gente que me llama cada fin de semana preguntándome por Silverados, ¿qué tenemos aquí? 2014 Chevy Silverado de cuatro puertas. Como pueden ver, esta lista tiene rines, tiene navegación, tiene todo. Así que llame al número de sus pantallas, pregunte por los hermanos Sevilla y nosotros les vamos a ayudar personalmente. Llame ahora. ¿Necesitas mucho espacio? ¿Te encanta lo lujoso? Aquí tengo esta bien equipada 2016 GMC Yukon Denali con un buenísimo precio. Pero tienes que hablarme ahora para poder saber. ¿Qué tal amigos? Los saluda Andro Sevilla. En el 2017 les quiero recordar que estamos estrenando Casa Nueva. Lo escuchó bien. Casa Nueva con doble alimentario, con muchas ofertas y con más de 10 años de servicio y experiencia que ustedes se merecen. Llame ahora. Amigos, les quiero recordar que aquí en nuestra nueva casa contamos con más de 500 carros en el inventario de todo tipo de marca, todo tipo de colores. Lo que usted quiera, aquí lo tenemos. Por favor, recuerde, marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Los hermanos Sevilla han llegado a Richmond Hilltop con los mejores precios en el área de la bahía. Perfecta para toda la familia. 2015 Chevy Equinox. Llame ahora. 2009 GMC Sierra. Cabina sencilla para todo tipo de trabajo. Marque ahora. 2017 Buick Encore. Color perla. Muy chula. Hable ahora. Bueno, bonito y barato. 2014 Honda CR-V. Llame ahora. Camioneta lujosa para toda la familia. 2016 GMC Yukon Denali. Llame ahora. Excelente y confiable para toda la familia. 2015 Volkswagen Passat. Marque ahora. 2017 Buick Encore. Bueno en espacio. Bueno en gasolina. Llame ahora. Carro familiar a un buen precio. 2013 Honda y Santa Fe. Llame ahora. Lujoso para todos ustedes que trabajan duro el 2015 BMW. Marque ahora. Troca para el trabajo. 2009 Toyota Tacoma. Llame ahora. 2016 Buick Cascada. Llame ahora. Y con más de 300 carros nuevos y usados. 2015 Kia Optima. Llame ahora. Buena, bonito y barata. 2016 F-150 de cuatro puertas. Marque ahora. SUV Lujosa. 2015 Ford Edge. Llame ahora. Minivan para toda la familia. 2016 Dodge Grand Caravan. Marque ahora. Rápido y furioso. 2014 Chevy Camaro. Llame ahora. 2015 cuatro puertas. Dodge Ram 1500. Marque ahora. Troca del año. 2016 GMC Canyon. Llame ahora. 2017 Buick Lacrosse. Muy deportivo. Llame ahora. Bendito el 2016 Nissan Maxima. Marque ahora. La preferida de toda la raza. 2014 Chevy Silverado. Llame ahora. La lujosa. 2016 GMC Yukon Denali. Hable ahora. Hola amigos. ¿Cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla. Acompañado aquí de mi hermano Andro Sevilla. Desde nuestra nueva casa en Richmond, California. GMC Buick. Como ustedes saben, nosotros contamos con más de 10 años de servicio. Trayéndole a todos ustedes los mejores precios del área de la bahía. Así que no le cambie. Continuamos. Te saluda Chelly aquí de la Hilltop GMC Buick. Aquí tengo un 2017 Buick Encore. Súper económico, amplio y con un buenísimo precio este mes. Queremos vender todos los 2017 que tenemos aquí. Venga, llama a la pantalla ahora y preguntar por Chelly. Amigos, miren nada más que les tengo por aquí. Una troca para el trabajo. Una GMC Sierra 2009 de una cabina. Como usted puede ver, es una troca excelente para el trabajo. Le va a ahorrar mucha gasolina y muy barata. Tiene menos de 50 mil millas. Esta troca se va a vender muy pronto. Así que no lo piense más. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Andas buscando algo bonito. En un día cuando estás oleando con un convertible y buena en gasolina y con un buen precio, conmigo se puede hacer. Aquí en la Buick Hilltop. Tengo esta 2016 Buick Cascade. Llame ahora. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Alejandro Sevilla desde nuestra nueva casa. Como usted puede ver, contamos con una gran selección de vehículos. Miren nada más que les tengo por aquí. Una 2015 Dodge Ram 1500, cuatro puertas. Perfecta para el trabajo o simplemente para la casa. Por favor, esta camioneta cuenta con garantía de fábrica todavía. Así que no lo piense más. Marque el número de sus pantallas y pregunte por los hermanos Sevilla. Te saluda Chelly aquí de la Hilltop GMC Buick. Tengo un 2017 caro familiar aquí con buenos especiales pasando este mes. Podamos sacarte el vehículo que estás manejando y ponerte en esta con los pagos buenos, intereses bajos. No se olvide a llamar la número de pantalla y preguntar por Chelly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!